Música Bueno, pensadores en este programa, queremos continuar adelante Música Esta noche queremos saludar a Sonido Cubanito en este programa, muchísimas gracias compadre En este programa por la invitación, así que señores, vamos a continuar adelante con más música en esta noche Música, maestro Música Vámonos a la música señores, en este programa llega el gruposo Bacano Música 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 Y esto sí me gusta A mí también Bacano Ay, ajá De veras Y esto es para el fin, con el sabor Ándale sabor esa noche, dice Y acá sí nos vamos Ya estuvo Y acá sí nos vamos Y acá sí nos vamos, señores, últimos temas Oye, qué sabor, eh Grupo Grupo bancano Ándale Difícil Difícil Y para la Liga Corana Escucha este sabor Esa noche para las princesitas, winners La hermosa Pate Y los ingletis Este es un éxito más Para darle ritmo y sabor a cumbia con DJ Pinga Mix en Los Ángeles Ándale para los citantes de la salsa Y dice Esta noche llegó la unión de las ladies Esa noche llegó la unión de las ladies SPS Y para la perla del sabor Es unido Esta noche todas las reinas del imperio mexicano Está aquí el tema Y para la perla del sabor Juan Carlos Ándale sabor, dice Para el princesita Crazy Chicas Crazy Nenitas sabrosas Lore, niñas, samurái Princesitas, legends Pequeñas, chaos Niñas de la noche Coquetas y maya Niñas baby congueras Chicas celestes Nenitas de la ocho Niñas early Pequeñas, crazy Y chicas de la BLG Ah chico, ahora si me cansaron Oye, mi Connie Saludos desde Cuernavaca, Morelos Música de cantar Con el inconfundible del barrio Sonido Richie en Nueva York Toda mi gente de San Dieguito, Alcalá Segunda sección Todos los lunáticos Imitados pero jamás igualados Esa noche para el famoso Corce Dorce, Scrap Para Afro Toda la puchibonda Y Pacano están tocando Oye Pacano Todo el mundo va gritando Esa noche para los chicos Escandalosos Y los niños de Jesús Porque se son del futuro Todo el mundo va gritando Para las chuchis Y los niños de San Dieguito Y a ti se está bailando Para el Dianilito Así guapo Coni Voy por ti La música de Barrios Música Maestro Esa noche el mundo mágico De los sonidos en Cuernavaca En el final del mundo mágico La música de Barrios Los llamas a Burse Pau Sonido Tiniebla 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 Esperamos no sea la primera Ni la última vez Que podamos estar en este programa Qué chido es tu mirar Qué chido es escuchar Y pues bueno señores ¿Qué chido es tu mirar